Hola mis amores, ¿cómo están? Encantada de estar de nuevo con ustedes en este nuevo tutorial, chicas. Como vieron, esta hermosa flor, en este proyecto de esta hermosa flor, la vamos a hacer para las agarraderas de la nevera, chicas. Quise hacerlo de esta manera y combinarlo con diferentes colores, como ven esta, hermosa. Para este proyecto vamos a necesitar las telas estampadas, chicas. Las telas estampadas, estas telas son en dacrón, que siempre me preguntan qué tipo de tela uso. Este es un dacrón estampado, ¿ok? Igual con el de la manija, también vamos a usar lo que es un dacrón liso, si ustedes quieren liso o no, este es en rayitas, así que voy a utilizar este en rayitas. Vamos a necesitar para las hojitas, tela verde, chicas. Bueno, yo tengo esta, esta tela verde, yo tengo esta, así que esta me va a servir perfecto, cualquier que tengan ustedes. Este es un lino, un lino color verde, así que el que ustedes tengan les va a servir perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar esto y lo más importante, chicas, vamos a necesitar los moldes. Además de eso, necesitamos la guata para el relleno, ¿ok? Vamos a necesitar la guata, lo que es, para el relleno de lo que es las agarraderas y para el relleno de los pétalos, para el relleno de los pétalos vamos a necesitar también relleno del que ustedes tengan, el que ustedes tengan a la mano. Pueden usar trocitos de guata o usar el relleno siliconado, el que se utiliza para los muñecos, ese sirve perfecto. Como hice yo los moldes para las hojitas. Bueno, esta, esto tiene una medida de 11 x 11, en el centro de los 11 centímetros que serían 5.5, yo le hago una marquita, un puntito, porque allí voy a tomar la otra medida de los 11 centímetros para que me quede todo centrado. Perfecto. También nos sirve, nos sirve también algo redondo que tengamos a la mano con algo redondo del tamaño de los 11 centímetros, un poquito más, no importa chicas el tamaño, si ustedes lo quieren más grande no importa. Hacen la circunferencia y les va a servir perfecto. Eso sería para, para el pétalo. Y para las hojas es, es lo mismo, para las hojitas es lo mismo, miren, como si ustedes dan cuenta, es el mismo círculo, simplemente que le vamos a sacar como si fuese una colita, ¿ok? Le sacamos como si fuese una colita y eso nos va a dar lo que es la puntita de la, de la hoja. Y ya este sería la hoja y este sería para el pétalo. Bueno, para los pétalos nosotros vamos a sacar la cantidad de 5 círculos, vamos a sacar 5 círculos para cada, para cada flor, 5 círculos. Y para las hojitas vamos a necesitar 2 de esta, ¿ok? Porque esta ya viene doble, ya con estas doblamos y nos quedaría doble, ¿ok? Y nos quedaría la hojita de esta manera. Entonces sería, sería así. Ya yo tengo recortados los círculos, entonces sería así. 5 círculos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? 5 círculos para los pétalos. Para la parte del centro, chicas, que es esta, molido, que sea un color que dé contraste. Yo usé este que me pareció hermoso, ¿ok? Para que me hiciera ese contraste bonito. Yo hice este círculo, entonces sería 5 y una más para el centro de la flor serían 6. 6 piezas. Para la hojita, que es esta, que sería la hojita, quedaría así al momento de cortarla. Si la quieren más grande, la pueden ser más grande, como ustedes quieran. Al doblarla, doble para poder rellenarla, ¿ok? Esto vamos a coser. Está cosida al borde, alrededor y dejamos esta partecita sin coser para que voltean la pieza. Me voy a ayudar con este palito. Va a quedar de esta forma. Esto también lo vamos a rellenar. Cuando ya lo habíamos rellenado, cerra. Al rellenarlo, cerra. Y estas serían las hojitas. Ya tengo otra ya terminadita. Tengo esta, ya serían las dos hojas. Ya las dos hojitas. Ahora vamos a hacer lo que es el pétalo. Bueno, vamos a coserlo. Esto va cosido mal. Lo tomamos de esta manera. Listo. Ya tenemos la bolsita. Procedemos a rellenar. O algún siliconado o también lo pueden hacer con la guata en trocitos. No hay problema. Lo voy a cerrar cosiéndolo. Vamos a coserlo. Y ya tendríamos el primero. Así como esto, vamos a hacer los demás. Pero como yo quiero hacer algo rapidito, chicas, para que ustedes vean lo fácil que es. Bueno, ya yo hice todas. Pero las hice en este color. En la telita que les mostré primero. En esta hice estas, las hice las cinco. Y quise hacer esta verde. Porque también tiene color verde esta tela. Ya tenemos todas las piezas. Ahora vamos a hacer esto. Vamos, vamos a unir una con otra. Nosotros cuando vayamos, apretamos, apretamos y apretamos para que nos queden así juntitas. Bueno, eso lo vamos a hacer. Para las hojitas también vamos a hacer lo mismo. Voy a rellenarlas. Y les voy a decir cómo vamos a hacerle esta puntadita. Esta puntadita bien bonita. Ok, listo. Bueno, ya tengo las hojitas rellenas. Las hojitas quedaron así. Vamos a comenzar a hacerlas. Y listo. Ya quedaría la lunecita. Gracias. 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 Ya me quedaría la hojita de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con esta. Pero antes de terminar esta, les voy a explicar cómo vamos a ubicar los pétalos. Y los vamos a tomar de esta manera. Yo los voy a poner así, al revés. Así al revés. Volteaditos. Porque quiero ubicarlos que me queden juntitos. Juntitos. Y, por favor. Para las agarraderas vamos a necesitar las tiras Una va a ser más grande que la otra Por lo menos en mi caso La tira mía tiene 24 centímetros de ancho Y de largo tiene 25 24 por 25 Esta es la tira más pequeña La tira más grande va a tener la misma de ancho 24 y va a tener de alto 30 centímetros La pieza más grande Esas son las medidas que yo le tomé a mi nevera Entonces tengo estas dos piezas Estas voy a sacar dos de esta y dos de esta Serían cuatro piezas Más la guata Para la guata También vamos a hacer lo mismo Ya yo la tengo cortada Que es esta Este es el relleno Ya yo lo tengo cortado A la medida Esta es la pequeña Y va así Les voy a explicar algo chicas Bueno En este proyecto no vamos a utilizar bies Para que les sea mucho más fácil coserlo Les voy a indicar cómo lo voy a hacer Sin el bies Vamos a tomar las telas de esta manera Vamos a poner esta por acá Porque les quiero explicar Ustedes van a ubicar La guata Van a ubicar la tela Con el derecho hacia arriba El revés hacia el lado de la guata Y la otra tela la vamos a ubicar El derecho enfrentado Los dos derechos enfrentados Entonces yo me voy a la máquina chicas Y voy a hacer esto Voy a coser Todo Y voy a dejar un espacio pequeño Para voltear la pieza Voy a la máquina Y regreso con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Esta pieza ya está Terminada Ya la tenemos cosidita Bueno, esta parte de acá Esto ahora lo vamos a Ahora vamos a ubicar El velcro Chicas Vamos a necesitar el velcro Para lo que es Unir las piezas Tengo el velcro Vamos a necesitar Para las piezas Y lo voy a medir Voy a medir La cantidad Que quiero ubicar Y voy a cortar El velcro Lo vamos a ubicar así Aquí Lo vamos a ubicar Total Que vamos a coser Aquí En todo el bordecito Cosemos Y Tenemos en cuenta Al momento de coser Vamos a coger Estas dos piezas Para que nos quede Cerradito Así Perfecto Voy a usar un alfiler Y nos va a quedar Así cerradito Eso sería De este lado Una de ellas Va de este lado Y la otra La vamos a ubicar De este lado Al reverso Aquí Y la otra Ubico el alfiler Para que no se mueva Al momento que Vaya a coser Ya la pieza Está terminada Como ven Mucho más fácil Sin necesidad De utilizar El bies Que nos queda También nos queda Muy muy bonito Ya tengo todas Las piezas Como ven Las hojas Ya tengo La primera flor La segunda Y la tercera flor Armadita Vamos a armarla Que se nos vea Bien bonita Entonces la vamos A ubicar Aquí Esta es la más pequeña Así que Aquí solamente Voy a ubicar Una sola Ubicar así Se pegan Ubicar así Y esta así Aquí en el centro Y las hojitas Para las hojitas Esta quise hacer Para este Como es una sola flor Quise hacerlas Hojitas Un poco más Anchas Entonces la voy a ubicar Por aquí Bueno Esto lo podemos Si queda Opción de ustedes Lo pueden ubicar De la forma Que ustedes quieran La pueden ubicar Así Así Bueno De la forma Que ustedes quieran Por lo menos Yo elegí Ubicarlas así Esta Esta iría así De esta manera Y estas Que son cuatro También Para cada flor Dos hojitas Se la voy a ubicar Así Lo ubico así Y ya me quedaría Esta La más grande Vamos a coser Todo alrededor Vamos a coser Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.